Lopillo Rivera por fin supera a Belinda y nos presenta a su nuevo amor quien por cierto se parece a una cantante muy famosa entérate de quien se trata el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up El toro del corrido por fin le dice adiós a Belinda y la termina por superar después de muchísimos meses sabemos que a una persona como Belinda es difícil sacársela del corazón pero mucho más difícil es sacársela de la piel porque en el momento que Lopillo Rivera cometió esa gran estupidez de tatuarse la cara de Belinda en su brazo nosotros supimos que ahí esa relación no iba para más así hayan salido en aquel momento comentarios de que estos dos se iban a casar y que iban a formar una gran familia nosotros en Famous Close Up sabemos cómo es Belinda a Lopillo Rivera le dolió muchísimo esta gran separación entre Belinda y él ya que la misma cantante del pop nunca aceptó la relación que tuvo con Lopillo Rivera y todo lo contrario siempre hacía comentarios despectivos luego de que terminó la relación como que ella nunca se tatuaría a una persona como Lopillo Rivera y más adelante vimos que se hizo un tatuaje con Christian Nodal definitivamente nosotros queremos mucho a Lopillo Rivera pero él tampoco actuó de la mejor manera porque hasta una canción dedicada a Belinda hizo diciéndole tóxica y demás con nuestra Belinda no te metas Lopillo sin embargo Lopillo Rivera poco a poco él fue entendiendo que Belinda no era para él y comenzó una relación haciéndole la competencia a Belinda con una mujer que era muchísimo más joven que él esta niña tenía 19 años sin embargo esa relación hasta ahí llegó luego Lopillo salió nuevamente hablando de Belinda tratando de desmentir todos esos comentarios que escuchamos en un principio acerca de la relación de él y él aquí había dicho que esta relación pues únicamente había sido como amigos y que el tatuaje había sido por un reto que Belinda le puso aquí no nos comemos ese cuento pero estamos bastante contentos por Lopillo Rivera quien por fin le dice adiós a ese corazón roto que vaya que si se lo rompieron en mil pedacitos pero que en este momento tiene un nuevo gran amor y si no es esa niña de 19 años que por cierto se parecía a su hija sino es otra persona completamente distinta que se parece a una cantante colombiana muy famosa la nueva novia de Lopillo Rivera pues es idéntica sin maquillaje a Shakira muchos de sus fanáticos ya han comentado esto pero lo realmente contundente es que Lopillo Rivera aparentemente está tan enamorado que él quiere gritarlo a los cuatro vientos y nos acaba de confesar por un video de Instagram donde toca una canción y se la dedica prácticamente a esta muchacha donde se les ven muy juntitos y acompañado de esto pues hay el gran corazón donde él dice que está completamente feliz definitivamente será esto cierto o qué estará pasando en la vida de Lopillo Rivera para que él pues tilde esta relación como una de las mejores en su vida y es que chequen esto para que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones antes de que alguien más te lo cuente así comienza hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro muy feliz contento, pleno, agradecido con Dios por ponerme en mi camino a una mujer como ella amor, gracias por lo que has hecho en mí durante todo este tiempo por tu sonrisa por tus abrazos en los momentos que más lo necesito si es bella por fuera es bella por dentro ustedes qué opinan de este gran mensaje definitivamente pues se le ve completamente loquito por esta nueva mujer quien por cierto desconocemos su identidad lo único que sabemos es que es idéntica a Shakira muchos de los fanáticos pues no dejaron pasar este temita e hicieron comentarios de este tipo se parece a Shakira es muy bella espero que te haga feliz peloncito muy bonita, natural y sin maquillaje se parece a Shakira nuevamente yo no miré los comentarios y en cuanto la mire se me figuró a Shakira su sonrisa muy bella que viva el amor y es que hasta yo me confundí y yo me pregunté será que Shakira dejó al papacito de Piqué por venirse con este calvito pero definitivamente al ver bien a esta mujer me di cuenta que no era tanto el parecido ustedes qué opinan acerca de todo esto será que la nueva novia de Lupillo Rivera por fin hace que Lupillo se arranque ese tatuaje que tiene en el brazo o se lo borre porque yo sí estaría bastante celosa nos vemos en la próxima The Famous Clothes Up La Voz de la Vida La Voz de la Vida